Y finalmente, denuncian a dos presuntos ladrones de capilla. El encargado de una capilla denunció con nombre y apellido a dos presuntos ladrones que habían robado varios artículos tras forzar la puerta principal. Se tratan de Viviano y Fran Lescano, de 36 años, y Celia Belén Lugo Centurión. La mujer fue liberada más tarde por falta de evidencias, pero el hombre quedó a disposición del juzgado porque tenía orden de captura, por supuesto, robo agravado. Los bienes robados de la capilla son un parlante, ventilador de pie, amplificadores, guitarra eléctrica, micrófonos. Todos estaban dentro del interior de la capilla Santo Domingo de Guzmán y la Virgen de Guadalupe, que se ubica en la compañía Loma Merlo de Luque. Rodolfo Sánchez, comisario. El encargado de la capilla se dio cuenta de que posiblemente ingresaron, ya que fue a encontrar violentada la puerta frontal de la capilla. Y en horas anteriores, en horas de la noche, ya vieron a los que posiblemente hubiesen sido los autores. Posteriormente ya los vinieron a denunciar, indicándoles con nombre y apellido. Se llevaron equipos de música, parlantes, micrófonos y cables, según su denuncia. Se procedió a la prevención de uno de los sujetos. Él tenía el nuevo orden de captura. Se comunicó al Ministerio Público y ya posteriormente, en horas de la tarde, fueron liberados nuevamente por ese caso, pero el que tiene la orden de captura está detenido a cargo del juzgado que entiende la causa. ¿Qué se pudo recuperar? Hasta el momento no se pudo recuperar nada, teniendo en cuenta que según las víctimas, en este caso el encargado, eran cuatro. Cuatro los que ingresaron y estamos buscando y tratando de identificar los dos que faltarían del grupo. ¿Estas dos personas detenidas admitieron el hecho? No, ellos no se desentendieron. Dicieron que no tienen nada que ver con el hecho. Nada que ver. Nada que ver. Eso manifestaron ellos. Se habla de que fueron cuatro personas las que ingresaron en la capilla. Estas dos personas detenidas no se encontraron evidencias en el poder de estas personas. Por eso la mujer fue liberada, pero como el hombre tenía orden de captura, lógicamente quedó en la comisaría tercera del Luque a disposición del juzgado. Varios son los elementos que se utilizan habitualmente en una capilla que fueron robados estos elementos después de forzar la puerta principal, Diego.